Amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Tenemos sorpresas para cada uno de ustedes y conmigo, invitados especiales. Estaremos hablando de coaching excepcional. No te lo podés perder. El martes tenés una cita con nosotros. Y de conversaciones que transforma con Nino y Malu, compartiendo con estas dos bellezuras, compartimos la visión con Elaine. Así que los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Te esperamos. Te esperamos.